¿Cómo podemos vender más autos? Más cosas. ¿Qué necesito para hacer crecer esta compañía? Para combatir esta enfermedad. ¿Cuándo me toca jugar? En Compaq ponemos más herramientas en manos de más gente que cualquier otra compañía de tecnología de información. Para que así encuentren más respuestas, mejores respuestas. ¿Cómo puedo dejar huella? Compaq. Mejores respuestas. Compaq.